Te hago la cholula. ¿Cómo está el indio? ¿En qué anda? ¿Cuándo lo viste? Está bien, está haciendo música y queriendo crear y generar arte todo el tiempo. Así que ahí vamos a estar y vamos también a darle tiempo a eso. Por eso también está bueno que no haya shows y que no... Porque te permite eso, por lo menos a mí, de ponerme a laburar en la creación de música y con él a acompañarlo en eso y nada, con mil proyectos y planes. Pero nada, la idea es hacer temas, no hay un plan de hacer discos, sino hacer canciones, hacer canciones y cuando tengamos tres ir sacando, qué sé yo, de EPs, videos, videos, lo que vaya surgiendo. Así que yo soy un soldado a disposición para lo que quiera ser el indio y le vamos a meter. ¿Flasheás un poco cuando te ves de repente haciéndole coros o incluso tan parecido? Porque en el streaming a veces se puede confundir uno. Claro, por eso, por eso. Pero uno ve esa imagen fundida tuya con los anteojos redondos, con Adel y no sé qué, y por momentos son como dos indios, se fusionan todos. ¿Flasheaste cuando viste eso un poco o ya estás acostumbrado a tenerlo olvidado? No, sabía que me iban a gastar por ponerme los anteojos redonditos. Pero verte ahí hoy es como, no sé, a mí me llaman. Cuando lo vemos decimos qué estamos haciendo ahí y cuando te ves cantando un tema del indio o haciendo un coro con el indio en un tema como Ángela Mateo o eso, que es una experiencia re loca porque yo le hago el coro en vivo a algo que está grabado y es como que estar ahí también, lo compartís también. Claro. Es muy loco. ¿Y es así fuerte para ustedes también cuando aparece esa imagen, por más que sea una imagen de pantalla LED? Para varios músicos era muy fuerte porque no habían estado tanto por ahí en el armado de que no habían visto la filmación, nada. Entonces se sorprendieron con el traje, con la pilcha del indio. Estaban la mitad de los músicos, estaban tocando así, mirando la pantalla. Pero hacía buenísimo, estuvo buenísimo estrenar temas y dar un poco de música nueva. Eso fue lo más emocionante. Me los imagino a los tres como tratando de repartirse, vos haces esto, vos haces lo otro, porque también la labor de Pablo, el teclado, como vos decías, algunas veces también parece de guitarra lo que hace, mezcla de cosas eléctricas, ¿no? No es estrictamente... Sí, de hecho hay muchas guitarras que son teclados que el indio distorsiona y toca el indio en los discos y que parecen guitarras. Claro. Y eso... Pero es teclado. Pero no estás tocando acordes ni piano, nada. Estás tocando una melodía con una distorsión y es como el laburo de una guitarra, pero hecho con el teclado. Y eso hay bastante en ese disco. Pero sí, el indio estaba muy pendiente porque él sabía comer a cada cosa y estaba siempre escuchando y corrigiendo los sonidos de los músicos, todo, para que todo se asemeje al disco. Y otra banda que creció mucho es Los Fundamentalistas, pero como banda, ya no solo como la banda que acompaña al indio, sino en todo este proceso, bueno, del indio, de todo lo que pasó, más la pandemia, más todo el contexto, hizo que Los Fundamentalistas existan como banda también, incluso sin el indio o con la participación siempre, que está buenísima obviamente, con el guiño de él y con el apoyo, pero de ustedes como los fundamentalistas también, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, está haciendo. Es como algo que el indio decía siempre que teníamos que tocar cuando él no toque más y nunca le dimos bola porque no creíamos que... Bueno, no lo veíamos posible. Después del show que hicimos por Carrizo, como que ahí se vio la posibilidad que estaba todo el equipo armado y ajustado para tocar y lo disfrutamos mucho y el público también, entonces nos aventuramos a hacer unos shows más, pero cada show es ver qué vamos a hacer y cuidar el repertorio y el proyecto artístico al máximo, ¿no? Para ver, de no hacer cosas que no estén a una altura medianamente cercana a lo que hacíamos con el indio, que eran shows gigantes. Claro. Entonces, bueno, vemos eso, cada show de armarlo que valga la pena hacerlo y pensamos mucho, por ejemplo, en este último, en hacer algunos temas nuevos con indio, poder presentarlos ahí. Eso, darle un plus siempre a la banda porque es eso, la banda del indio sin el indio. Yo no sé si en la historia, estoy tratando de hacer memoria, la historia del rock argentino, una banda de estas características, que sigue haciendo banda sin su líder, pero que a su vez no tiene otro líder, sino que está esperando que el líder se suba cuando quiera, pero mientras tanto hace shows y convoca y es gigante. Es completamente atípico, como todo, con el indio y, bueno, como todo, las cosas que suceden también suceden no son buscadas y algunas, por ejemplo, la falla de que no funcionó el streaming y que se liberó fue algo que al final fue algo positivo, que en el momento yo lo veía como una catástrofe, me estaba tirando de cabeza contra la pared. Claro, todo, sí, 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 fue... Pero digo positivo en el sentido que lo vio más gente y que... Contemos eso, para, quiero contar esa cocina, muchos obviamente ya lo saben, lo habrán visto incluso ahí en el momento, pero bueno, show pactado, fundamentalistas, NPQEN, altísima producción, increíble, por tiquetera, todo, justamente con un fin incluso benéfico, para juntar plata por lo que había sucedido en el bolsón y demás. Ahora vamos a contar incluso, bueno, vos sos de ahí, lo viste en lo personal muy de lleno, obviamente. Pero bueno, una tragedia, para lo cual salen un poco a apoyar eso, con un show, y se cae lo que pasó mil veces en un montón de plataformas, en esta pasó eso, se cae en el momento. Sí, bueno, fue algo que no... Como habíamos hecho un streaming anterior y era la misma cantidad de gente y no falló, la verdad que no me imaginaba que iba a fallar. El video había quedado en el anterior, este ya. Estaban esperando que comience y no comenzaba. Cuenta regresiva, pum, y no arranca. Sí, bueno, fue eso, era un momento que era una tragedia y después, bueno... Pero pará, contame ahí, quién llama a quién, qué pasó, qué hacemos, ¿no había un plan B o sí? No, no había ningún plan B, no lo teníamos estipulado para nada y hubo que resolver ahí en el momento. Y había discusión, han estado, algunos que estaban completamente en desacuerdo con liberarlo y otros querían... Y otros queríamos liberarlo, estábamos convencidos de que... No podíamos fallarle a la gente, ni a nosotros, pero estábamos... Pero estuvo ahí el llamado del Indio o algo, ¿existió o él no participó? No, no, él no participó... Porque hay mucha fantasía respecto a esa decisión. Sí, no, no, para nada, eso lo decidimos... Estábamos con Eduardo Sempe, que era el productor de la fecha y el manager de la banda, que es Matías Mera. Estábamos listos para verlo y estábamos discutiendo ahí qué hacer. Y después, bueno, también hablando con los miembros de la banda, que algunos decían que había que liberarlo, otros que no. Y nada, llegamos al acuerdo medio en un rapto de decisión. Yo también ya lo tuiteé, dije, listo, se libera. Y me dijeron, ¿qué hiciste? Estás loco. Pero porque era una fuerza que venía... Claro. Era una fuerza que venía de la gente, de todo, ¿viste? Sí, sí, sí.